y bien se dan muchas cosas raras allá pues bueno este ejemplar que va a usted a presentar que vamos a presentar y que puede apreciar usted es bastante raro que hasta ese momento no sabíamos investigamos y algunos les decían lengua de vaca otros dragón de las profundidades en si el nombre es pez remo y llegan a ser más grandes pero es un pez que vive en las profundidades de un kilómetro aproximadamente y bueno inmediatamente atrajo la atención de todas las personas que se acercaron y bueno la sangre es de este color como anticongelante es sangre color verde así de esa manera esta especie no la habíamos visto y bueno la gente que lo capturó de esa embarcación yo no recuerdo el nombre pues decidieron llevarlo y presentarlo para que la gente lo viera lo abrieron carne blanca decían que era carne comestible no le quisieron entrar la verdad pero fue una especie muy rara y bueno la hermosa y bueno la verdad ya Gracias.